¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my gosh! ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama este, pero vean! ¡Ay, vean la vuelta! El pájaro este, pero no me acuerdo el nombre del pájaro. ¡Saru, Saru, Saru, creo que Saru, no me acuerdo! Y vean, viene este que es de Maple Town, es como un conejito de Maple Town. Este que es como la cabecita de un pinocho. Una ursula, una ursula, y esa la puedes poner como en la regadera, estaría padre, vean. Tiene como una vez de esta destrucción, puede ponerle una ventana o así, está padre. Viene este que dice, there's a word for a person like you, terrific. Hay una palabra para una persona como tú. Perfecto, terrific, terrific en inglés, es algo bueno. En español sí es muy feo. Ay, no sé qué estoy diciendo, pero está muy padre. Este está perfecto para mi colección, porque este no lo tenía. Viene este. Ay, este es un puppet, así por el dedo. Y este es de Disney. Y no recuerdo de qué año sea, pero aquí debe decir... 1988. Sí, creo que esta es la película de All Dogs Go to Heaven. Y es uno de los personajes de esa película, de esa caricatura. Y vean, viene un personaje de estos. Es el señor sándwich de McDonald's. Es de estos personajes que los puedes doblar, lo doblabas. Y luego ya como que formabas el sándwich así. Eso está padre. No recuerdo si entraba en primer las manos o primero el... Creo que entra... Ah, sí, así creo que entra en primer eso. Y luego las manos. Sí, algo así. No me acuerdo. En fin, es como un señor sándwich. Y es de McDonald's. Estos salían en McDonald's y estos son como de los ochentas. Está padrísimo. De hecho, creo que ya tenía yo uno de esos. Ahí está. Viene este. Que es un monito de estos, de los que podías colgar como en... Mucha gente los colgaba como en sus mochilas, en sus lápices. Porque tenían este mecanismo así en las manitas. Y como de clip. Y pues está lindo. Tengo que dar una buena limpiada, pero está lindo. Viene este. O sea, otro pitufo. Y le falta su flor. Vean, es el bashful y está como que con toda la pena. Le esté dando una flor, pero tiene mucha vergüenza. Pues cómo no va a tener vergüenza si ya se le cayó la flor. Yo digo, ¿verdad? Ay, viene el supersónico. George Edson. Me encantaba esta caricatura de mí. Se me antojó hasta verla. A lo mejor ahora te la veo. Y viene este. Este no sé qué personaje será. Pero vean, tiene como calabacitas aquí. Y es un Frankenstein. O sea, sí sé qué personaje es. Yo sé que es un Frankenstein. Pero me refiero a que no sé qué... De qué juego será o qué. A ver, dice la Made in China. Arriba no le alcanzo a ver bien qué dice. BTC. No estoy segura. Pero está muy padre. Está bonito. Es un Frankenstein. Viene este, que viene siendo el de los de Super Mario. Este está padre. Como de Nintendo. Viene esto. Que no tengo idea qué es. Viene un troll. ¡Qué padrísimo! Obviamente que ese sí sabía que venía, pero no sabía que le faltaba su pelo. Pero hay que repararle su cabello y va a quedar perfecto. Y es un troll. Un Wishnick troll. Muy cool. Viene esta. Hay que limpiarla muy bien. Pero viene siendo la mamá oso de los Bear and Stain Bears. Y hay que dar una buena limpiada de esos juguetes, obviamente. Porque son súper antiguos. Vean. Viene Pablo de... Dice Holly Rock. This is so cool. Me encanta. Me encanta porque esos... Yo me acuerdo cuando estaba pequeña. Esos salían en los Corn Flakes. En los cereales. Y me acuerdo que yo los llegué a coleccionar todos. Y me encantaban. Entonces, pues qué padre que... Que me haya salido este. De hecho, creo que ya tenía ese personaje. La verdad no me acuerdo si lo tengo ahí o no. Pero... Ah, vean. Viene otra de ellas. Otra de las mamá oso. De Bear and Stains. Viene... Ah, viene una basurita. Viene este troll. Está muy raro. Este troll, vean. Tiene unas pestañotas. O unas cejotas. Está chistosísimo. Viene esto. Las papas fritas. Al igual que ese, pero las papas. A ver. Ahí vean. Es como... Se transforma como en un... Vean eso. Se transforma como en un robot. ¿Sabes? Viene esta. Que es un pen. Dice de... De Labón. Ahí vean. Se abre de aquí. Es un pen de Labón de 1970. ¿Lo pueden creer? Vean eso. De Labón de 1970. Y lo último es esto. Y es un Paddington Bear. Y este no sé en qué iba o cómo iba. Pero está padre. Este... Si le pongo un imán, lo podría poner en mi refrigerador. Así que está muy padre. Me gustó. Pero sí. Todo esto por cuatro dólares. Creo que me dio un muy buen precio a la señora. La verdad es que son cosas súper antiguas. Pero súper bonitas. Este... Creo que mi favorito es... Creo que ella. Me encantó el mecanismo que tiene. Bueno, no mecanismo. Realmente pues nada más la abres y pues tiene la otra bruja por el otro lado. Pero me gustó mucho también. Creo que está bien bonito. Y este, este nunca lo había visto. No sé por qué. Si se me hace como que un algo tan sencillo. Este como que donde quiera lo miraría. miraría, pero no, realmente nunca lo había visto está como raro, no sé, no puedo creer que nunca lo había visto antes, ah, será que de aquí le aplanaba si daba vuelta solo, creo que sí, creo que a lo mejor le dabas aquí y a lo mejor daba vuelta solo, pero bueno creo que no funciona está padre pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no olvides de suscribirte, comentar, dar like déjenme saber cuál fue su favorito pero el supersónico, me encanta el supersónico este no lo tenía tampoco, los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito bye